Cuando tengas que partir Quiero que sepas Estaré pensando en ti Todos mis días Vivirás en mi alegría Y mi tristeza Reinarás en el altar De la almadía Al partir me dejarás Todos los sabonías Y en la casa que sentí Quedó muy triste Nadie ocupará el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor ¿Cuánto te fuiste? Nadie ocupará el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor ¿Cuánto te fuiste? Cada domingo a las dos Se saldrá a la ventana Para esperarte como antes Después de la misa Y en mi esquina solitaria Voy a ver a mi alma Y espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce Después Después de la misa Cada domingo a las dos Se saldrá a la ventana Para esperarte como antes Después de la misa Y en mi esquina solitaria Voy a ver a mi alma Y espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce Después Después de la misa Cuando tengas que partir Quiero que sepas Quiero que sepas